Para mañana a las 9 de la mañana está programado ante el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento la audiencia de juicio oral por el delito de prevaricato por acción al exdiputado Julio Casadiegos. Recuerden ustedes que una vez Cambio Radical pretendió suspendernos el derecho al voto por dos meses y ellos emitieron un pronunciamiento el cual llegó a la corporación, a la asamblea del Cesar. Ese pronunciamiento algunos compañeros trataron de utilizarlo para tachar nuestro nombre, para tratar de vulnerar nuestros derechos y en una plenaria recuerdo tanto que estábamos en un debate de salud porque estábamos realizando la situación de los hospitales del Cesar que es caótica, los han saqueado y estábamos en este debate y para tratar de minimizar el impacto del debate trataron de enlodar con este pronunciamiento pero en el articulado de ese pronunciamiento decía que ese acto administrativo, que esa sanción no estaba ejecutoriada, ese día se votaba un proyecto de ordenancia y se votaban unas proposiciones. Para ese momento de la votación algunos compañeros consideraron que podían vulnerar mi derecho y hicieron pues como si estuviera ejecutoriada, yo les hice la advertencia en ese momento, les dije ahí en la asamblea hay unos abogados, llamé por su nombre a cada uno de los abogados y les dije que yo tenía todo el derecho de votar porque no se encontraba ejecutoriado el acto administrativo y que yo tenía el derecho a la defensa, derecho que me vulneraron y no solamente a Julio Casadiego en ese momento al no permitirme votar por ese proyecto de ordenanza, por esas proposiciones estaban vulnerando el derecho de representación activa política de más de 7 mil cesarenses que fueron los que nos llevaron a la asamblea. La fiscalía nosotros de parte nuestra recibió una denuncia por prevaricato por acción a ellos se les imputó, se les acusó, la fiscalía encontró méritos y pues hoy nos encontramos en audiencia de juicio.